Hola, ¿cómo les va? Hoy les traigo otro video. En este caso vamos a estar hablando del nuevo Resident Evil. No sé si llamarlo Resident Evil porque no es un Resident Evil. Es y no es. Sería Resident Evil Project Resistant. La verdad no sé si llamarlo Resident Evil porque claramente no lo es. No es un single player, es un cooperativo. Está desarrollado por Capcom, está distribuido por Capcom. Transcurre en Raccoon City y va a ser un... Va a salir para las plataformas de Playstation 4, Xbox One y PC. Va a usar el motor gráfico Reach for the Moon con la abreviación Re-inshine. Que fue el mismo motor gráfico que ayudó a crear Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil 2, Devil May Cry 5. Y ahora va a hacerse cargo de Project Resistant. Así que tiene un buen motor, pero tiene un gran problema. No lo aprovecha. Y eso es lo que me dio a entender este juego. Como ya verán, YouTube se inundó de partidas de las betas. Yo no lo pude jugar, pero estuve viendo. Y realmente ni siquiera es interesante de ver el juego. No sé por qué. Siempre hablo bien de todos los juegos, pero... Me dio la sensación que este juego es un gran desperdicio para lo que sería la saga de Resident Evil. La verdad que da un poco de lástima saber que desperdiciaron esta oportunidad. Porque Capcom había empezado muy bien el año. Había sacado Resident Evil 2 Remake. Tuvieron un muy buen feedback del juego. Sabían que a la gente le gustó. Entendieron eso. Y no lo aprovecharon. No sé por qué. Después, más tarde en el año, sacaron Devil May Cry 5. A la gente le gustó. Entendieron que a la gente le gustó eso. Y en vez de aprovechar todo ese feedback positivo, vienen y hacen este juego. A ver, no es malo, pero no suma nada. La verdad es que no suma nada. Parece como que lo sacan por sacar. Ni siquiera sabemos si tiene modo historia. Ni siquiera sabemos si tiene modo historia. Son solo 4 personajes. No sabemos si van a agregar más personajes, más mapas. Y si todo lo que agreguen, nos lo van a cobrar. Si va a haber DLCs. Lo cual sería una terrible cagada. Ahora, si esto no tiene DLCs. No tiene expansión. Es muy corto el juego. Se queda muy corto. No tiene futuro. El juego técnicamente entra a competir con otro juego que es más o menos similar en el género. Que es muy famoso. Y que muchos de ustedes lo conocerán. Es Dead by Daylight. Ok, me cuesta pronunciar esto. No sé por qué. Dead by Daylight. Dead by Daylight. Exacto. Exacto. Dead by Daylight. Muerte a la luz del día. Que es otro juego que es más o menos de este estilo. Es muy similar. Pero lo que tiene ese juego a favor es que. Uno. Ya tiene una comunidad detrás. Que hay mucha gente jugándolo. Dos. Tiene actualizaciones bastante seguido. Y tres. Resident Evil llega tardísimo a este género. Ya se le está pasando el cuarto de hora. No tiene sentido que lo saquen ahora. Es como que. Bueno. Voy a aprovechar el éxito de este juego. Y voy a ver si puedo robar un par de ventas. Pero realmente no sé si va a funcionar. Y. Además. Un juego single player. Cualquiera. Inclusive. Uno. Que no salga bien. Me parecía mucho más interesante. En este juego dependes de la coordinación con tus compañeros. Que por lo que vi en los gameplays que vi. Hay gente que ni siquiera entiende que hay que hacer. Y que está bien. ¿No? Es normal. Es el primer día de la beta. No tenés por qué saber. Qué es lo que vas a hacer. Pero mientras. Ese personaje no sabe qué hacer. El cerebro. Que vendría a ser el tipo. Que tiene que evitar que ellos avancen. Les va spameando bichos. Uno atrás de otro. Y termina ganando por. Por cansancio. Porque. Les spamea el mapa de una manera increíble. O sea. Parece no estar muy bien balanceado el juego. Para los que no saben. El juego consiste en un. Cerebro. Un tipo. Que tiene que evitar que los otros personajes. Que son cuatro. Las otras cuatro personas. Lleguen a conseguir. No sé. Las llaves. Las tres llaves. Cuatro llaves que haya en el mapa. Y abrir una puerta y escapar. O lo que sea. Es técnicamente el mismo concepto. Que el otro juego que les decía. El cerebro tiene que evitar eso. Mientras tanto. El cerebro puede poner trampas. Usa cartas. Usa zombies. Usa todo lo que tiene. En su poder. Para evitar que. Esas cuatro personas. Logren su cometido. Mientras él va haciendo daño. O a partir del tiempo. Él va consiguiendo más. Más poder. Digamos. Pero bueno. Nada. Dependés de la coordinación de otras personas. O sea. Que si no juegas con amigos. Vas a entrar a sufrir. Casi. Te convendría jugar de cerebro. Porque la verdad. Si dependés de otra persona. He visto. He visto más de un video. Donde hay una persona. Que tienen que avanzar. Y decide trolear la partida. Además este modo de juego. Es muy similar al Left 4 Dead 2. No sé si se acuerdan. Left 4 Dead 2. Versus. Que es del año 2009. Ese juego. Si ustedes quieren. Ahorrarse plata. Y quieren jugar ese estilo de juego. Vayan y juegan a Left 4 Dead 2. Y se ahorran todo el dinero. Consiguen cuatro personas. Y encima. Es más divertido. Porque juegan cuatro versus cuatro. Así que. Es mucho mejor. Nada. Me dio la sensación esa. De que Capcom perdió una gran oportunidad. Y que hace. Dos bien. Y una cagada. Como siempre. Así que. Seguramente. No vamos a tener un Resident Evil 3 Remake. O no vamos a tener un Resident Evil. Quizás a fin de año. Quizás a fin de año. Digan algo. Pero no sé. De momento. Vamos a tener que seguir esperando. Un buen juego de Capcom. Que parece que la sigue cagando. Ah. Por si no lo sabían. Y les interesa. Porque. Como saben. Capcom está pensando en Resident Evil. Todo el tiempo. Pero saca cualquier cosa. Menos lo que el jugador quiere. En este caso. Sacaron a León y a Claire. Para Monster Hunter World Iceborne. Sí. Porque ustedes lo pedían. Si quieren. Acá pueden ver unas imágenes. De lo bizarro que es esto. Aparece Mr. X. También. Eh. Nada. Como pueden ver. Capcom piensa mucho en sus jugadores. Y le da lo que quieren. ¿No? Lo que más quieren. Lo que más quieren. Es ver a León en Monster Hunter. Obviamente. No quieren un buen juego. ¿Qué mierda van a querer un buen juego? Ah. Como sea. Simplemente tenía ganas de hacer este video. Para sacar. Como sea. Simplemente quería hacer este video. Para expresar algo que sentí al ver semejante juego. Pero bueno. Nos vemos en el próximo video. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos. Ah. Síganme. 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 Que necesito crecer en YouTube. Necesito más seguidores. Más likes. Dejen comentarios. ¿Qué les parece este juego? Increíble por parte de Capcom. Increíble. ¿Sí?